Muy bien, Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muy buenas a todos, retomamos otra vez las charlas y lo hacemos con Patricia. Patricia que es profesora o maestra de yoga, ¿cómo es? Profesora. Profesora de yoga. Llamar maestro a alguien es una palabra... Tiene un nivel ya, ¿no? Exacto, implica que eres muy, muy bueno. Yo por ahora comparto lo que aprendí, así que profesora está bien. Muy bien, pues la primera pregunta y la más importante de todas, creo que esta pregunta es fundamental. ¿Cuánto incienso tienes en casa? Mucho. ¿Ves que es una buena pregunta? Tengo de muchos olores. Es un requisito esencial, ¿no? A mí me gusta mucho el incienso y las velas, que te voy a decir. Claro. Eso es así. Es un requisito esencial, lo digo porque yo tengo un amigo que también hace yoga, lo digo hace unos años atrás, lo perdí como amigo, se me fue, lo perdí. Antes íbamos juntos a tomar cerveza, pero desde que se puso a hacer yoga, pues se mete la cabeza entre los pies, me lo enseña y ya, pero lo he perdido como amigo. Y solo tomate. Solo tomate, tomate. ¿Has visto que me he encontrado? Muy bien, nuestro acompañante. El té, el té que también es dharma. Exacto. Esto siempre nos ayuda. Yoga total, ¿no? Total. Para esto profundicemos, ya entremos en conversación. Sí. El yoga es un deporte, es un estilo de vida. ¿Qué es el yoga? El yoga, mira, justamente ayer puse una publicación en Instagram preguntando esto, ¿sí? ¿Qué es el yoga? Porque está como mal entendido, sobre todo aquí en Occidente. El yoga no es un deporte, ¿vale? El yoga es una filosofía de vida. Para ello sí que trabajamos a través del cuerpo físico, pero en realidad lo que intentamos a través del yoga es trabajar la mente. La mente. Vale. Pero sí que es cierto que a día de hoy aquí en Occidente, pues está, bueno, lo que llamaríamos puro postureo. Claro. Que es mucho, pues, el punto al cuerpo. Eso es importante. Es importante. Perdona que te interrumpa porque, claro, es eso, ¿no? El yoga es un estilo de vida que está de moda, tuvo un boom, ¿no? Sí. Más en pandemia también ha pegado un subido en el yoga porque era algo que se podía hacer en casa, que todo el mundo podía hacer. Y para empezar, ¿hay algún requisito físico, un mínimo, una condición para poder empezar? En realidad, ahora me pondré un poco filosófica, se dice que el yoga lo puede practicar cualquier persona que pueda respirar, ¿vale? Así que físicamente no necesitas nada. Esto que a veces vemos que tienes que ser súper flexible o tener fuerza y demás, todo esto se trabaja, ¿sí? Así como tú cuando empiezas a ir al gimnasio no tienes unos brazos súper musculados, pero lo trabajas. Lo mismo con el yoga físico, ¿sí? Tú puedes trabajar la flexibilidad, puedes trabajar la fuerza y todo eso se gana con el tiempo. Hay que ser paciente. Claro. Entonces... Ahora, también lo que yo veo, por ejemplo, sin más lejos, esta mañana ha ocurrido algo que... Ha ocurrido más veces, pero es gracioso, ¿no? Porque el yoga es algo que, bajo mi punto de vista, trabaja mucho los sentimientos y el bienestar emocional. Exacto. Aparte de la parte física, que diríamos que es un conjunto, ¿no? Sí. Ahora, cada vez más, desde pequeños, a los niños, en el colegio les enseñan técnicas de relajación. Sí. ¿Vale? Esta mañana hemos tenido un momento de estrés. Niño ves pa' aquí, niño ves pa' allá. Y mi mujer estaba haciendo una coleta a mi hija y mi hija se puede hacer así. Sí. Y yo sé que ella lo que hace es nada más sana, nada más... Porque se la enseñan en el colegio, es una técnica de relajación. Sí. Para mí, estas técnicas es algo muy importante porque te enseña a administrarte emocionalmente. Y eso es el yoga que algo también tiene. Exacto. Todo este tipo de movimientos, sí, le llamaríamos... Bueno, en yoga se le llaman mudras, sí, son símbolos que hacemos, pero bueno, tan pequeños, en realidad no saben exactamente, pero lo que estás haciendo... Pero has sabido cuando utilizarlo. Exacto. Es distraer tu mente, sí, de cuando tú tienes un problema, lo que estoy intentando es focalizarme en otra cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un momento estresada o estoy nerviosa o lo que sea, yo llevo mi cabeza a hacer esto y estoy intentando enfocar mi mente en hacer esto, y lo que hago es distraer mi problema a otra cosa. Entonces, intento, pues, cómo decir, pues eso, absorber, no sé... Canalizar todo a un mismo punto. Exacto, a un mismo punto. Eso es algo también muy importante que, en realidad, esto lo tienen todos los deportes. Porque todo... Pero digamos que no es... No es por desprestigiar ni por que unos sean mejores que otros. Simplemente es la condición psicológica de las personas. Sí. Cuando tú decides hacer algo, sea yoga, sea patinaje, sea pasear, sea jugar al dominó, hacerte profesional de las cartas, te enfocas en una meta. Y tienes una disciplina. Y eso el yoga también te lo da. Sí. Es... Te mete por un camino que lo que buscas es la superación, ¿no? Sí. Y podríamos decir que los deportes, todos los deportes tienen eso en común. Sí, en realidad sería algo así, pero lo que trabajamos en yoga... O sea, yo cuando estoy haciendo una asanas y una postura de yoga, no me estoy focalizando tanto en el físico, como a lo mejor lo harías en el patinaje o en el gimnasio y demás, sino lo que yo estoy realmente trabajando es mi respiración. Pero eso es algo mucho más sutil que muchas veces en las clases de yoga, en grupo y demás, se pierde, ¿sí? Pero yo, en realidad, cuando estoy haciendo una postura, lo que estoy intentando es inhalar en un momento y exhalar en otro momento. Con lo cual, eso tú realmente en un deporte no lo tienes tan marcado, ¿vale? También otra de las diferencias es que cuando estás haciendo una postura de yoga, tú estás enfocado en un punto, ¿vale? Para que tu mente esté trabajando en eso también. Claro, diríamos que el yoga lo que hace es hacer el nexo entre lo espiritual y lo físico, ¿puede ser? Exactamente. ¿Verdad? Tú lo que... A ver, no tienes que creer en nada para practicar yoga en realidad. Simplemente es un estado de bienestar emocional. Sí, pero lo que estás trabajando es eso. Básicamente es tu cuerpo físico para llegar a un estado mental de calma y paz, ¿no? Y sí, para conectar contigo mismo y si tú crees en algo más, pues conectar con algo mayor. Pero en realidad eso es algo... Ya, eso ya depende de cada persona, ¿no? De cada persona. Tú puedes practicar yoga y ser una persona más o menos media, o practicar yoga y dormir en tu casa meditando y flotando en la casa. Eso ya depende del límite que tú lo quieras llevar, ¿no? Exacto. O salir a la calle vestido de burla, por ejemplo. Si tú vas levitando por el suelo. Claro, eso depende de la persona, ¿no? Sí. Eso es algo importante porque la manera de tomarse la vida también depende mucho de las personas. Claro. Hay gente que es, porque yo vengo del mundo del boxeo, del deporte de contacto, hay gente que es boxeadora o karateka y son guerreros en el ring y en la calle y en la cama y desayunando. Claro. Porque tienen esa mentalidad. Pero hay gente que hace deporte de contacto que tú lo ves y no tiene pinta, ¿no? Eso depende de cada uno hasta donde quiera llegar. Sí, exacto. Entonces, más o menos, para hacer una comparación ahí, digamos que cuando practicas yoga se dice sí que cuando estás en la esterilla tú estás practicando en ese momento. Pero yoga no es algo que tú haces una hora o dos horas a la semana, ¿sí? Es poder traer lo que tú haces en la esterilla a tu día a día y en cada momento. Claro. Así como tu hija cuando ha tenido ese momento ha sido capaz de sacar ese estrés haciendo otro tipo de gesto, lo que intentamos con el yoga es eso. Que cuando yo tengo una situación fuera de la esterilla que me causa estrés, vale, ¿de qué manera puedo calmarme? Entonces, por eso el yoga es algo que también recomiendo mucho los médicos. Claro. Los médicos recomiendan yoga porque te ayuda a estar bien, sobre todo en cuadros quizás de una ligera depresión o en cuadros en que no estás pasando un buen momento de salud. Sí. El yoga te ayuda también a focalizarte en la vida sana. Claro. En la respiración y en sentirte bien contigo mismo, ¿verdad? Sí. Porque tú puedes encontrarte, ahora pongámoslo en el caso más extremo, una persona que está en unas condiciones físicas pésimas, que cree que no va a ser posible ni siquiera levantar un pie y resulta que se ha demostrado y más que he visto que con la constancia y el esfuerzo Exacto. Puedes llegar a conseguir, por lo menos, estirarte. No hacer las posturas o las sanas que tú tienes en Instagram, que no sabes si mirarlo para arriba o para abajo. Es postureo, sí. Claro, pero el simple hecho de estar ahí y decir, mira que bien estoy, que como me estiro, ese cambio ayuda, es como una señal a la mente que te ayuda a estar mejor, ¿no? Eso es... Yo, por ejemplo, bueno, también soy quiro-masajista, he estudiado también masaje oncológico, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, a través del yoga y con los conocimientos que tengo de masaje y demás, pues intento, por ejemplo, tengo alguna persona que, bueno, ha sido diagnosticada y demás, ya ha tenido su tratamiento y ahora le desayudo un poco a mejorar el movimiento. Entonces, por ejemplo, en poco tiempo, esto es claro, algo muy lento, pero una persona que a lo mejor no podía mover nada los dedos de los pies, ahora puede moverlos un poco y para eso es una gran satisfacción, ¿sí? ¿Tú ves, tú ves, perdona, tú ves, al tratar a gente que tiene estos problemas, ¿tú crees que es importante la sugestión mental del individuo, digamos? Una persona que está predispuesta a curarse se cura antes que una que no lo está. Yo creo que sí. Bajo tu experiencia, lo que te has encontrado, ¿podrías decir que eso es verdad? Yo considero que sí, que, o sea, mentalmente tenemos mucho poder, al fin y al cabo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una enfermedad y tú te obstecas en eso, que no voy a poder superarlo, que no puedo avanzar, no vas a poder. Claro. Sí, hay enfermedades que son muy complicadas, por supuesto, pero si tú tienes una actitud de lucha y de decir, no, yo esto lo saco para adelante, voy a hacer lo que pueda, entonces se puede trabajar. Pero sí es verdad que si una persona está negada, es muy complicado. Claro, por mucho que asista, por mucho tratamiento que le des, si no puedes de tu parte, tampoco puede salir. Yo creo que es muy difícil. Claro, he visto también que haces maderoterapia. Sí. ¿Puede ser? ¿Y eso qué es? A ver, la madero es algo más. Haces de todo. Hago muchas cosas. Empecé trabajando en un spa tailandés también en Barcelona, o sea que también… Claro, ya tienes experiencia. Por ahí, sí. Lo de la maderoterapia es algo un poco más para el físico. Sí. Sí, ahora lo estoy vendiendo bastante para la operación bikini, eso. Claro, ahora toca, ahora toca. Ahora todos tienen maderoterapia. Claro, entonces eso es lo que hace, pues te trabaja muy bien las piernas y demás, pues bueno, para fortalecer un poco lo que son glúteos y piernas, abdomen también. Pero sí, eso ya es un trabajo más… Más específico. Más físico para… Claro. Sí. Entonces, tú vas… también sé que practicas las clases al aire libre. Sí. ¿Tienes algún sitio donde vas a hacer yoga aterrado? ¿Cómo es? Sí, hago clases en una sala en Benicarlo tres veces por semana, lo hago bastante temprano, a las siete de la mañana. Y ahora abrí hace poco un grupo a las siete y media de la tarde también. Pero me gusta mucho aprovechar, pues bueno, como tenemos este entorno, pues hacerlo fuera. Normalmente las clases de uno a uno que tengo las hago al aire libre porque también creo que es muy importante… Clases individuales. Exacto. Me parece también que cuando una persona quiere hacer una práctica individual es porque realmente necesita más atención y me parece que aprovechar el entorno y demás, pues es una opción súper buena. Y en el yoga también existe, cuando haces clases en grupo, también existe ese pique de… Hombre. ¿Eh? Yo pongo aquí… Mira, está que levantaba en la pierna. No va a hacer nada en la vida, eh. Está bien. Existe mucho. Pero la competitividad también es buena, ¿no? Claro. Porque tú en realidad te fijas en el que tienes al lado, eso siempre va a pasar. Claro. Pero claro, eso también genera mucha frustración porque si el que tengo al lado tiene mucha flexibilidad y yo no la tengo, pues… Pero ahí entra el trabajo de yoga espiritual. Claro. Ten calma, ¿no? Eso es lo que yo les digo, en realidad tú te tienes que fijar en tu esterilla y tú trabajar tú, pero hazme caso que el ojillo ese siempre lo tienes. Claro. Luego también el yoga que se practica aquí, muy importante, es la estética. También. El modelito. El modelito ese ahora, esas mallas apretadas. Es verdad, esas mallas que te ponen firme por todos lados, eso… Eso da igual, el cuerpo que tengas que te… Claro, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? También. Sí, ahora es que todo eso… Hay muchos hombres que practican yoga. Pues eso es algo que me sorprende bastante porque aquí lo que yo me encuentro es que no hay tantos hombres que practican yoga, pero cuando yo estaba en la India todos mis profesores eran hombres. Entonces, claro, me sorprende un poco que aquí no, pero yo creo que también es un poco cultural. Sí. O la mentalidad esa que tenemos de que es algo para chicas, no sé, o algo así un poco… También tendría que ver a lo mejor un poquito la predisposición genética, que el hombre quizá es un poquito más tosco y está menos por esto de estar tan estirado y la mujer también tiene más elasticidad. ¿Es verdad que las mujeres tienen más elasticidad que los hombres? A ver, se tiende… Por lo general, ¿eh? Claro, por lo general, sí. Pero así como te digo, todos mis profesores allí eran hombres y tenían mucha más elasticidad que yo, te puedo decir. Claro. Pero, claro, quizá allí pues el cuerpo, no sé, es más delgado… El cuerpo indio es más delgado que uno europeo, por ejemplo. Claro, la comida… Claro, sí. Aquí tenemos unas tapas que… La masa muscular impide también muchas veces la elasticidad. Claro. Es lo mismo masa muscular que la gordura, digamos, va deprenando mal y pronto. Claro, el tema está que muchas veces lo que te impide realmente… Y también hay muchas chicas que me encuentro así, que tendemos mucho a… Vale, tú vas mucho al gimnasio, ¿sí? Y trabajas mucho la musculatura, pero luego tú no estiras. Claro. Entonces, tu musculatura lo que le pasará al final es que no podrás estirar en realidad, porque claro, la musculatura digamos que se va cortando, ¿sí? Claro. Entonces, claro, si tú no haces ambas cosas, llega un punto que sí, que estarás muy fuerte, pero no vas a poder agacharte. Claro. Entonces, claro, de ahí… Claro. Entonces, muchas veces hay gente que viene a clase, que viene de mucho gimnasio y claro, te frustras porque no puedes agacharte… O sea, va a ser que algo tan sencillo como girar el cuello hacia ahí ya cuesta. Y no puedes, claro. Eso requiere un trabajo… Es que es algo diario, pero en realidad es una pena porque, claro, mucho gimnasio a la larga luego va a hacer que cuando seamos más mayores hayas perdido mucha movilidad. Está claro que la masa muscular es importante porque la masa muscular también es salud, pero hay que mantenerla y hay que estirarla también. Claro. Es muy importante. Yo, en casa, voy a hacer un secreto, no se puede decir que haga yoga, pero sí que hago… intento hacer algunas asanas, asanas, ¿no? Sí. Asanas que ves por ahí y la verdad es que sí que va bien. Va bien porque cuando tú le dedicas ese tiempo, notas que estás mejor. O sea, y es muy importante el goteo. El día a día, aunque sea poquito, pero ir haciendo día a día, a mí, por ejemplo, me ha ido bastante bien. Sí. Sobre todo para esta zona de aquí, para la espalda, porque te ayuda a estar un poquito, te alivia y estás más ágil. Porque no te das cuenta y te quedas agarrotado. Claro. No te das cuenta. Te das cuenta cuando se te cae algo tienes que ir a buscarlo. Exacto. Es que el tema está que a lo mejor pensamos que tengo que ponerme a practicar una hora, una hora y media y tengo que estar ahí y vengo a hacer posturas súper raras. Tampoco es eso. O sea, con hacer, yo qué sé, te digo, 7 minutos, 15 minutos, que puedas mover un poco el cuello, muevas un poco los hombros al final del día, después de trabajar, porque también tendemos a estar muchas horas así. Sí. Entonces, claro, son movimientos muy repetitivos. Y si tú al final del día dices, mira, le voy a dedicar 10 minutos, porque es verdad que tenemos una vida muy ajetreada. Dices, pues bueno, 10 minutitos, aunque sea estir un poco, tal, es que lo vas a rotar. Claro. Porque sabes lo que pasa, y me hago cuenta yo, y bueno, mucha gente también se ha dado cuenta, de que no te das cuenta y acabas el día así agarrotado por lo que sea. A lo mejor tú piensas que estás bien, pero estás tenso, porque después del día estás agotado, cansado, y cuando te pones a estirar, te das cuenta de que llega un momento, estiras, empiezas, y cuando dices, ostras, que me estoy dando de sí. Claro. Ahí es cuando notas la relajación y lo que te lleva al estado emocional del bienestar, y eso te engancha. Es que, a ver, en realidad, cuando tú te sientes bien, yo creo que es algo que a tu cuerpo lo agradece. Piensas, ¿cómo algo tan fácil como es hacer estas posturas me ha hecho sentir tan bien? Claro. Creo que ese sería el enganche que tiene el yoga. Exacto. Porque tú, en realidad, mira, por ejemplo, ayer cuando estaba dando clase una de las chicas me dijo eso. Empezamos la clase y, claro, cuesta, al principio cuesta bastante, pero al final de la clase una de ellas me dijo, ostras, pues he empezado la clase que me sentía súper agarrotada y ahora ya puedo agacharme mucho mejor. Y es que, en realidad, es eso, es ese concepto de solo un poco estás ayudándote mucho. Entonces, claro, es una práctica que te beneficia en mucho. En todos los aspectos, tanto el físico como el psicológico. Exacto. Y podríamos decir que, si quieres, hasta el espiritual. Exacto. Llevado al máximo exponente de yoga. Exacto. Ese sería, sí, el fin. Ese sería la conclusión de toda esta cuestión, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Un placer. Ojalá sirva un poquito para confiar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, pues vosotros, ya sabéis, si queréis platicar yoga, la seguís a ella, BiYoga, dejaremos el enlace en la descripción. Y nada, pues un saludo. Muchísimas gracias por todo. Y, Patricia, muchas gracias. Y queda decir, namasté. 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 ¿Qué toman los yoguis? Namasté. Namasté. Chicos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.